El Pleno del Senado aprobó el dictamen por el que se exige a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica, que se tomen medidas para La preservación de las abejas. La propuesta del senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, estima que anualmente mueren 4.000 millones de abejas por el cambio climático y el uso de productos químicos en el campo. Lo cual consideró, podría convertirse en el apocalipsis. Sociedad en México descubre en el antídoto para salvar a las abejas en este sentido, ejemplificó, que durante el proceso legislativo por el cual se aprobara este dictamen, perecieron 2.660 millones de estos insectos. Y el número sigue creciendo mientras transcurre el tiempo, afirmó, en el Inter que nos tardamos en resolver esta propuesta, el resultado de la producción anual de miel de Yucatán cayó 50% respecto al año anterior, abundó el yucateco. El punto de acuerdo previamente aprobado en la Comisión de Agricultura del Senado, presentado el pasado 18 de septiembre de 2018, y también exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y a la Sagarpa, a implementar medidas para abatir el daño que sufren las abejas por el uso de productos químicos para la fumigación de sembradíos en todo el país, los plaguicidas, los pesticidas, pero sobre todo, nuestra falta de apoyo a la apicultura, nuestra falta de comprensión de que se trata de un fenómeno que requiere atención inmediata, dijo, al tiempo que aprovechó para plantear citar a titular de la Sagarpa para convenir políticas que garanticen la recuperación de las colmenas, ecología las abejas como fuente. Debida Ramírez Marín hizo un llamado a las comisiones del Senado para que a la brevedad se aprueben las iniciativas y puntos de acuerdo cuyo objetivo es la protección y preservación de las abejas, dado que según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, el 70% de los alimentos que consumen los humanos son producto de la polinización. Yo les pido que hoy, de verdad nos asustemos y que demos este primer paso, pero que inmediatamente procedamos en la dictaminación de las iniciativas que ya están ahí, que se refieren a los temas fundamentales y, sobre todo, pronto hagamos un grupo de trabajo que se ocupe específicamente del tema de las abejas y los apicultores de tallo.